A punto de comenzar el top 8 para la Universidad Nacional de San Juan, recibe a marabunta primera fecha, aquí estamos en el 33.1 de Sama TV, el canal público de la provincia de San Juan, el que que inicial ha comenzado el top 8 para nuestra universidad, para los patos, aquí en el Universitario Rugby Club del Departamento de Posito en la provincia de San Juan. Con la cámara es de Matías Quiroga, los comentarios de Josué Lima, quien ya saludamos y le damos la bienvenida a Sama TV. Josué, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. Un nuevo partido para la universidad, esta vez el debut en top 8, la máxima categoría del rugby cuyano, querido Sergio. Sí, señor. Ya conoceremos más detalles también que le vamos a brindar a lo largo de la transmisión que llevamos adelante aquí en el canal de la Universidad Nacional de San Juan. San Juan, hay ya un hombre que van a atender de la universidad, en tanto repasamos, si le parece, los que tienen cancha la universidad, la lista que tiene de jugadores que está a cargo justamente de Héctor Gómez, el entrenador de universidad, Josué. Así es, porque bueno, en la primera línea tenemos a Alan Pedrol, Guillermo Palacio y Javier Miadosky. La segunda línea son Leonardo Luna y Federico Gutiérrez, mientras que la tercera línea está compuesta por Santiago Pérez, que es el capitán de la universidad, y Julián Aguiar, junto a Tomás Rovedati, el octavo jugador. El medios crown del equipo de los patos es Mariano La Falla, Juan Ignacio Landa está de apertura, junto a la línea de Bags, como Leopold Lomás, Octavio Camus, Mauricio Funes, Javier Falcón y Rafael Lertora. Muy bien, ahí está el equipo de Héctor Gómez, rápidamente, Guillermo Palacios la pone en juego, pelota adentro para la anda, intenta universidad por allí, en el mall, en el campo de Marabunta, demuestra cuál es el poderío que tiene el equipo, que prácticamente ganó todo el año pasado en la temporada 2018. La pelota de Pedrola adentro, intenta y gana metros universidad, partido férreo, partido que va a ser, estas características van a tener todos el resto de partidos, ¿no, Josué? Así es, un partido donde los tres cuartos parece que van a ser protagonistas por las pelotas de movimiento rápido, y que, bueno, junto con los forwards, que están ahí en la cocina, como se le dice en rugby, estarán para hacer el trabajo sucio y para jugar afuera con los tres cuartos, que se ven muy bien y muy rápidos, muy físicamente excelente. La primera pelota para Juan Ignacio Landa, Josué, ¿verdad? Así es, Juan Ignacio Landa que va a patear a las H. Vendrá la primera conversión, pregunto, para universidad, enseguida conocemos la formación de Marabunta también, universidad que ha tenido una pretemporada conciencia, que logró buenos resultados también, le ganó nada más ni nada menos que a la tablada. Así es, le ganó a la tablada allá en Córdoba de visitante, nada más que 33 a 31 en un partido durísimo e histórico para los patos. La primera de Landa de este 2019 irá al número 10 contra la Sache, adentro, el aplauso para el 10 de los patos, la primera conversión y los primeros puntos en este top 8 para la universidad. De esperarse, ¿no? Para Landa, Josué, ¿verdad? Así es, un pateador de excelente calidad y uno de los mejores de la provincia y a nivel Cuyo también y obviamente que está apto para estos partidos y este nivel se ha preparado muy bien la universidad junto con los tres cuartos, obviamente como decía recién. Es un partido para ellos más que nada, ahí se ve cómo mueven la pelota y bueno, seguramente van a ser los protagonistas de este encuentro. La patada desde el fondo que recupera ahora Marabunta, vano Gueira, el 9 adentro ahora para Agustín Curcio, pero la formación de universidad impide el avance, ahora tratan de sacarla por la derecha, allí va con todo. Fede Gutiérrez, todos ponen la pelota que queda jugable para Marabunta y otra vez ahora para que vaya a buscar por allí Lucas Pellote, todos ponen, llegaba primero Rafael Lertola, no deja que mueva por allí esa pelota también. El jugador Camus recupera a universidad, el que va es la falla, allí está Mariano adentro, se le fue de las manos. Vamos a línea de universidad, lucha igual, Rovedati queda allí, por ahora jugable, lo que dice el árbitro Martín Morte de la provincia de Mendoza, sacan hacia atrás para universidad, la patada para que vayan todos a buscar, allí llegaba y no pudo controlar la Marabunta, le quedó muy bien otra vez al sapo Santiago Pérez, jugaba rápidamente para Octavio Camus, busca avanzar universidad ahora en ataque, va a la falla, otra vez adentro, intenta por allí con Gutiérrez, Gutiérrez que la frena, está todo detenido, alguien cruzó la línea de la pelota, y hasta allí llegó universidad, que por ahora gana, por la mínima, pero gana Josué, ¿verdad? Así es, y bueno, se encuentra contra una defensa muy dura, muy a la vez que presiona bastante la defensa de Marabunta, de las hormigas, que ahora va a probar el scrown, un scrown que ambos clubes tienen de muy buen peso y muy buena técnica. Contame quién es, o quiénes son los que están jugando el Marabunta. Bueno, en Marabunta están Mariano Gutiérrez, Federico Perea, y Facundo Mayna en la primera línea, Lucas Nardi, perdón, Agustín Murcio, Lucas Payote, Santiago Urcola y Franco Gian Bartolemi, los que completan el pack de forward. Mientras que en el medio, en la línea de los tres cuartos, está Facundo Noriega, Tomás Jiménez Castro, que es el capitán de las hormigas, Bautista Nogueira, Seferino hizo la vela, Martín Zavala, Mateo Nogueira y Francisco Gasparini. Logró rescatar esa pelota después del avance de Bautista Nogueira. Todo de nuevo. Alguien cruzó la línea y la pelota será para Universidad. Veremos. Cuidado con Quiroga, que está muy alto nada más. La patada. A la tribuna y la pelota es de Marabunta. Primeros minutos de esta primera parte. Aquí en el anexo de Posito, estamos en el 33-1, en la primera transmisión de este 2019, también para nosotros, junto con Josué Lima, a quien le damos la bienvenida una vez más. Espero que esté cómodo, estimado. Sí, muy cómodo. Muchas gracias también por la bienvenida. Y bueno, le comento que es la primera vez, acá en el Canal Sama, así que muy buena experiencia. Arriba el que no llegaba por allí, era Peyote, la pelota le va a quedar en el medio otra vez para que vaya a buscar Nardi, Lucas Nardi, que intenta avanzar la formación de Universidad por allí. Que lo hace caer en cuello de botella, recuperado Universidad, ahora sí hay otra vez. La falta y la pelota de Marabunta cuando van a atender a uno de los jugadores de Marabunta allí que quedó lesionado, que quedó sentido. ¿Qué más me podés contar de Universidad? Contale a los televidentes de Sama TV, Josué. La Universidad se ha preparado de muy buena manera, tiene algunos refuerzos que han vuelto el club y una camada de juveniles que ha subido, que es bastante fuerte y que está a la altura de las circunstancias. Incluso también se ha incorporado el nuevo preparador físico de Universidad, que es el profesor Jorge Artola, quien está trabajando muy bien con el tema de la parte física de estos jugadores, que se nota en la cancha, se nota que están bien, mejor, un poquito mejor que lo que fue la Universidad de Copa de Plata. Bueno, muy bien, que tuvo un año excelente, ¿no? Un año excelente, perdió muy pocos partidos, incluso creo que perdió dos partidos, si no me mal recuerdo. Una universidad que fue siempre candidata al ascenso y que al final le costó un poquito, pero finalmente lo logró. Así es. Contra viento y marea, los patos, el año pasado hicieron un gran año. Por eso están aquí, en este top 8, frente a Marabunta, que tiene un penal que buscará las H's del equipo San Juanino. No alcanzo a ver el número, pero vamos a esperar la ejecución. Un día maravilloso, después de todos los que estuvimos atrás, ¿no? Con lluvia, que estaba un pronóstico de aquellos. Luego de la semana lluvioso, ¿no? Un día ahora bastante soleado y no caluroso, bastante lindo. Agradable para ver rugby, para los jugadores también que están disputándolo el partido. De una excelente manera, ¿no? Bueno, muy bien. Ahí conversión de Marabunta. Ahí estoy tratando de dilucidar. Me parece que es número 9. Ahí está, sí. Facundo Nogueira. Así es. Porque hay varios Nogueira, ¿no? Por lo menos dos, tres. Tres Nogueira. Sí. Facundo Nogueira acaba de convertir, Josué. Así es. Una, bueno, una defensa que tiene muy sólida el equipo hormiga. Se demuestra y la U lo está empezando a sentir cada vez más. Allí trata de recuperar la pelota después de que el avance era de Universidad. La pelota es jugable. Ahora para Marabunta trata de sacar, de allí de despejar el juego. El que la baja es, Javier Falcón la pelota la va a buscar otra vez. La anda, va, la anda, va, la anda. La tiran larga, la anda. Ahora sí la hizo bien. La tiene que ir a buscar. Ahora había tocado en el de Marabunta. Ganó muchos metros. El jugador de Universidad en una jugada individual que ya los que vienen seguido están acostumbrados a verla, ¿no? De Juan Ignacio Landa. Así es. Porque, bueno, justamente como te decía recién, los tres cuartos están muy rápidos en la U y es donde está la clave de este partido para el equipo universitario, el equipo de Héctor Gómez. Yo creo que va a buscar el partido por la línea de los BACs. Vamos a ver. Arriba y la gana. La falla adentro. Ahora otra vez para la anda que le va a dar a las tres. Adentro, adentro, adentro. Punto. Conversión para Universidad. El resultado, Josué Contanos. Así es. Una universidad que, bueno, recién tenía la presión encima del equipo de Marabunta, pero sin embargo aprovechó este hueco que dejó en la defensa al equipo de Río Negro para avanzar un par de metros y, bueno, de esta manera, la anda logró marcar esta conversión que, bueno, pone por encima a la universidad y que seguramente lo va a ayudar en todo el partido. Señoras y señores, estamos en el 33.1 de la televisión digital a través de nuestro canal samatv.unsj.edu.ar y si no, buscan a través del YouTube el canal de la Universidad Nacional de San Juan y allí podrán seguir esta y todas las transmisiones que hemos realizado anteriormente y siempre nos buscarán por ahí cada vez que haya deporte y cada vez que haya un equipo de la Universidad Nacional de San Juan. Desde el fondo sale la universidad ahora allí está teniendo el balón Miodoski sigue jugable para Universidad pensé que había frenado. Hacia atrás el balón para que saque Universidad intenta marabunta y no puede ahora sí tratando de despejar por la derecha el pique que le va a caer otra vez a Fede Gutiérrez Gutiérrez que va jugable para Landa Landa que trata de sacarse de encima el asedio de marabunta apoyan todos ahora sí hay alguien que cruzó y la pelota será de marabunta irá a los postes el remate del número 9 de Facundo Noeira que ya convirtió uno ¿verdad? Así es Facundo Noeira tiene muy buena patada y es por eso que cada vez que tenga un penal en contra Universidad va a tratar de buscar los puntos los tres puntos para ir sumando de a poquito como se va a hacer el rugby la mayor cantidad de puntos que suma es el equipo que gana y es lo que se busca en este objetivo Irán Ogueira ahora otra vez contra los postes de Universidad ni la brisa si quiere le impide tomar distancia la pelota dentro uno más para marabunta actualizamos actualizamos el resultado Josué así es marabunta bueno suma seis puntos mientras que Universidad suma la misma cantidad de puntos así que el partido está empatado en seis bueno el debut no debe ser fácil más allá de la experiencia que puedan tener los jugadores de Universidad tener este debut ¿no? muchos dicen jugar en casa pero jugar en casa este tipo de torneos no debe ser para nada fácil por lo menos estos primeros minutos ¿no? por lo menos los primeros minutos y si por lo menos la primera fecha diría yo del top 8 un debut porque bueno Universidad es la primera vez que juega este campeonato marabunta es la segunda vez y además un rival que Universidad aún no le puede ganar porque se han enfrentado cinco veces en Copa de Plata y las cinco veces ha ganado el equipo rionegrino tres veces acá en San Juan y dos veces en la provincia del sur bueno otra vez hay falta que ha cometido Universidad y la pelota que busca lo más lejos posible justamente el equipo sureño para que reponga otra vez los patos el partido está igualado estamos en el primer tiempo aquí en el anexo de Posito habrá pelota que tiene que mover Universidad allí está Perea para el adentro la pelota lucha Universidad pero no pudo cubre bien esta vez Javier Miodaski la pelota que le queda igual al equipo de marabunta jugable para ellos hacia adentro el balón el balón ahora para Mariano Gutiérrez que gana metros sacando la pelota por la izquierda ahora buscando la velocidad por allí de Isola Vela cerca de la línea de conversión cerca del trae hay trae de marabunta sí señor me parece que fue el número 12 ¿no? y Isola Vela me parece que fue el que dejó la pelota en la zona de conversión para el equipo del sur José así es un line que bueno se vio medio en sucio al principio pero que bueno supo solucionar el ataque de marabunta abrió con los tres cuartos como decíamos recién el partido está ahí para ambos equipos y bueno los tres cuartos abrieron la pelota jugaron ese rever magnífico y bueno de esa manera lograron conseguir metros hasta llegar al primer trae del partido marabunta se pone en ventaja y ahora se viene la patada del número 9 Nogueira sí señor acomoda otra vez a Facundo Nogueira el chuteador que tiene marabunta vendrá para la conversión recién anotó más o menos de esa de esa posición el primer punto del partido para su equipo Irano Nogueira convirtió ¿sí? no no fue no ha pasado nada José contanos así es no ha pasado nada esta vez bueno Nogueira no pudo apuntar bien a la Sache raro porque recién convertido desde esa misma altura prácticamente y bueno de esta manera solamente suma 5 puntos marabunta en este trae llegando así a 13 puntos y bueno le gana a Universidad de Visitante 13 a 5 hasta ahí perdón resultado que se remonta resultado que hay que trabajarlo pero que se puede así es allá va la patada de Juan Ignacio Holanda arriba para que le quede otra vez a Marabunta lucha Universidad en el campo del equipo del sur la pelota queda jugable ahora para el equipo Visitante levantan esa pelota y le va a quedar otra vez a Mariano la falla la falla que intenta avanzar lo toman en el mall ahora si jugando epa pasó de todo en la jugada estaba todo detenido será para Universidad la patada ahora el Hértola lejos y afuera avanzamos al campo de Marabunta esto es la primera parte en la primera transmisión de Sama TV en el 2019 acompañando a Universidad en este Super 8 frente a Marabunta serán todas finales decía entre semana también Santiago Pérez lo mismo dijo Héctor Gómez en algún momento para eso nos preparamos allá desde el 12 más o menos de febrero así es la Universidad uno de los primeros equipos que arrancó la pretemporada de la provincia y bueno se arrancó de la mejor manera con muy buenos proyectos muy buenos profesionales a cargo de este equipo que al parecer físicamente está muy bien vendrá el pase hacia adentro ahora sí para Facundo Mayna Mayna que no puede que intenta pero hay falta de Universidad y la pelota tiene que mover la Marabunta patada patada para que vaya lejos José Frino hizo la vela es el que va con ese queca fuera y tendrá que reponer Universidad ¿qué tiene que pasar? para que Universidad vuelva a recuperar el protagonismo que tuvo en las primeras jugadas del partido Universidad debe mover un poco más la pelota debe tener un poquito más de profundidad con los tres cuartos porque la defensa de Marabunta está saliendo a presionar bastante rápida y eso le genera ciertas dificultades en el movimiento del balón al equipo de los patos por lo tanto sería bueno que Universidad se calme tome tranquilidad y vuelva a mover la pelota como lo hizo en los primeros minutos del primer tiempo medio difícil lo último ¿no? es difícil es difícil manejar es muy difícil manejar la pelota tranquilamente con una presión bastante bastante buena como no es la de Marabunta hacia atrás ahora sigue el juego que lo abren por izquierda la patada larga para acomodar las líneas de Universidad le ha caído en las manos a Francisco Gasparini que hace lo propio vienen todos de vuelta por eso le ha quedado la pelota ahora otra vez a la falla pelotazo largo de la falla que no va nadie la tiene que ir a buscar él mismo le queda Nogueira juega para Isolavela que se saca un hombre de encima abajo y no podía Pérez sigue Isolavela que viene el robo de Octavio Camus ahora para la falla ahora juegan con Javier Falcón Falcón que intenta la individual queda jugable para Universidad esa pelota va a salir la falla con el juego allí está buscando Palacios el guille al piso sigue jugable para Universidad anda que la hizo bien pasó la línea largo el pelotazo ahora para más llegaba para Gutiérrez Epa Nogueira y Gutiérrez era buena la jugada de Universidad esa ese es el camino que estaba marcando hace un rato nuestro comentarista José así es un movimiento de pelota rápido pero a la vez no hay que descuidar el balón porque bueno pasan estas cosas como perderla y generar un escraun a favor del equipo visitante allí está el escraun entonces para Marabunta Nogueira Nogueira para acomodar Marabunta hacia atrás la pelota es de Facundo Mayna el que intenta el desparramo que queda ahí la pelota jugable para el sur Nogueira que la pone larga el que la va a buscar es ahora el Rafael Lertora descargando para la falla sigue la falla con la pelota otra vez para Lertora no pudo esta vez conectar Octavio Camus la pelota juega Marabunta gana metros Guapea Marabunta en ese sector Nogueira que la saca el tacle es de nada más ni nada menos que el capitán de Santiago Pérez pero dice que hay falta el árbitro en la jugada enchufadísimo está el sapo Santiago Pérez sapito le iba a decir que atrevido el sapo Santiago Pérez el número uno el único y el penal es para Marabunta Josué así es bueno justamente el sapo Pérez que salió en penal eso es lo que cobró el árbitro mendocino ahora se complica un poquito más porque bueno recordamos que el pateador Nogueira patea muy bien a la Sache recién erró la compresión del try pero bueno acá tiene la revancha un poquito más fácil porque la estaba muy enfrente de los palos no estaba tan inclinado exactamente tan corrido la Sache es como hace un rato además se paró un poco el viento totalmente lo notamos mucho nosotros acá arriba también igual hubo poco allí está Nogueira para el kick que va Facundo Nogueira adentro uno más para Marabunta universidad que trata de acomodar sus líneas pero claro Marabunta se encuentra con este tipo de jugadas con este tipo de oportunidades y hasta ahora como decía José solamente una es la que ha la que ha errado la que ha errado sí señor bueno vamos a ver habrá salida para universidad ¿resultado es? el resultado es el 16 a 6 10 puntos va encima la hormiga largo otra vez arriba el que llegaba primero era Leo Luna queda jugable para Universidad esa pelota Sapo que trata de limpiar pasa de todo allí va Alan Pedrol a pura fuerza Pedrol gana Metro sigue Pedrol como un tractor apoyado por Gutiérrez también y la pelota quedó jugable para quien? para Marabunta lucha Pedrol con todas sus fuerzas hacia atrás finalmente quedó pero el equipo sureño ha rebotado la pelota otra vez en Leo Luna que bien que la hizo esta vez gana igual la pelota Jiménez Castro partido muy luchado partido muy peleado muy exigida la primera fecha del top 8 para Universidad allí está saliendo Lertor adentro no podía Miradoski si le ha quedado otra vez a Palacio bien la hizo Palacio adentro para que vaya a buscarla por allí Mauricio Funes buena la intención sigue jugable para Universidad Landa que va se arroja hacia adelante señoras y señores juega rápido espere dijo vamos a ver será para Universidad y hay patada de Landa como marca biológica prefirió patar en line y bueno probar ahí las torres que tiene la Universidad vamos a ver que pasa en esta in line es buena la oportunidad para que marque Universidad y la Miradoski levantan vamos a ver es la chance de los patos arriba la pelota ahora sí armaron el mall es buena la intención cerquita de la conversión va con toda Universidad allí en esa zona todos ponen para no perder un centímetro para ganar la pelota quedó jugable para Universidad allí estaba intentando otra vez todo el mundo arriba y la pelota la recuperó Malabunta se irá para Universidad no para Malabunta así así es Malabunta hace sentir fuerte se nota la experiencia ya de un año estando en el top 8 del equipo rionegrino por bueno la defensa tan firme que tiene el conjunto de Río Negro allí está en el escraón entonces lucha Universidad en los últimos metros y ahora sí sacó el pelotazo que le va a caer Javier Falcón Falcón adentro para Lertora va Lertora intenta ganar otra vez a repuntar metros en el campo de juego a no perder la pelota Universidad allí está luchando todo el equipo de los patos y la pelota es el equipo de Universidad y porque todo le corta tiene que hacerlo todo de nuevo Universidad en esta jugada vamos a ver buscará si buscará el remate de de Landa no? así es Landa busca su fuerte busca sumar puntos para acortar un poco la distancia son nada más que 10 puntos de diferencia que le lleva Mara a Unta así que son una buena oportunidad para acercarse y probar después convertir try para ganar este partido ¿no? exactamente va Juan Ignacio Landa al palo en el poste dio la pelota igual le ha quedado por allí al Guille Palacios ataca Palacios ataca Universidad dio en el poste el remate de Landa mirá lo que son las cosas la pelota ahora sí todo el mundo empuja toda la Universidad allí en el borde de la conversión irá también Leopoldo Mas que clavó la cabeza allí y la pelota sigue jugable para Universidad buscándola debajo de las H Marabunta que se defiende con uñas y dientes en esa zona la más complicada el Leo Luna que espera que salga limpia esa pelota allí va el 4 ahora sí sigue Luna lo barrieron otra vez la sacaron hacia atrás para Landa la pusieron otra vez por la izquierda para Medosky va Javier arremetiendo con todo levantando el pasto Javier Medosky la pelota es de la falla busca Juliana Aguiar no podía Aguiar tampoco qué cerquita que está cuánto cuesta para Universidad llegar a la conversión Marabunta que saca fuste allí en esa zona la falla que va a jugar ahora para el sapo Pérez va Pérez y la formación de Universidad otra vez cerca de convertir cerquita le queda allí está buscando Funes la pelota buscan todos sigue siendo de Universidad a empujar que suma a tener la que vale ¿es que van para Universidad? no cobró penal o cobró penal y ahora y ahora contame Josué una Universidad que tiene que para mí abrir un poco más la cancha porque la defensa es muy sólida y ya varias fases ha intentado pasarla con pick and go pero no pudo debe probar abrir un poquito la cancha con los tres cuartos y tratar de lograr que el win marque el try más que nada señoras y señores en el primer tiempo estamos en este super 8 cuyano donde está la Universidad ahí está la formación del Scrawn puede ser esta estamos todos muy pero muy ansiosos también te digo fuera de la cancha todos en la tribuna así es se nota un muy buen clima en la tribuna una tribuna que está prácticamente repleta y además el público que sigue desde la cantina ya en la sombrita comiendo algo y viendo un buen partido de rugby y buen marco de público muy buen marco de público muy buen marco de público para el primer partido de la Universidad en este top 8 vendrá el Scrawn la falla para acomodarla a empujar en la tortuga y se desarmó final fue rápido ahora sí ahí va uy que cerquita que estuvo por favor Javier Falcón le había quedado el hueco justo lo tomaron lo frenaron ahora sí ha convertido quien más se lo merecía me parece Javier Miodoski Javier Miodoski a pura fuerza levantando todo lo que tenía en su camino para llegar a la zona de conversión para Universidad el que más trabajó hace un rato también es el número 3 que ahora anota y convierte para Universidad bueno esto da tranquilidad Josué también así es da tranquilidad para Universidad que ahora bueno se pone muy cerquita en el marcador y buscará ahora la conversión en Landa para tratar de acercarse mucho más un equipo defensivo de las hormigas que se manejó muy bien y bueno finalmente la Universidad pudo combatir esa defensa sólida y marcar el primer try del partido el primer try para Universidad en este top 8 cuyano y queda tranquilidad también mucha tranquilidad como decía recién ahora están un poquito más cerca del empate porque de esta manera llega a a 7 puntos y es que marca Landa esta conversión bueno allí está acomodando el número 10 Juan Ignacio Landa todo el mundo haciendo fuerza para que el derechazo del número 10 se vaya entre medio de los postes recién se la llevó el viento cuando nos toca tirar hay viento así es allá va Landa y esta vez no pudo convertir Universidad el resultado queda de qué manera José 16-11 a favor del equipo de Río Negro bueno allí estuvimos pero eso un 21 a a 25 a 1 a 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.